...39 de noticias, empezamos ligerito este programa con lo que va a ser la información deportiva de este fin de semana. No hay fútbol en lo profesional, se ha suspendido el campeonato, ustedes saben por la preparación que tuvo la selección para los partidos que jugó hace una semana. Recién se va a reiniciar el próximo domingo la fecha 10 del torneo profesional, en fin, esperaremos. Ahora lo que tenemos son actividades solamente de fútbol amateur en lo que corresponde a la etapa distrital de la Copa Perú en las distintas ligas de la provincia de Cañete. Antes hay que decir que mañana habrá una reunión en la liga provincial de Cañete. Mañana se ha convocado una reunión para tratar lo que va a ser el campeonato de la etapa provincial, con todos los presidentes de las distintas ligas que están participando. Entiendo que también seguramente se ha invitado a Pacarán, a Coahío, que deben estar acá presentes. Coahío debe iniciar el miércoles próximo la primera fecha de su torneo para poder continuar y terminarlo dentro del plazo correspondiente. En otro lado, lo que corresponde a Pacarán, no tenemos una precisión si va o no a realizarse el campeonato. En fin, seguramente todo eso lo tendrán que tomar en cuenta los o el presidente de la liga provincial para poder establecer su reunión. No sé si se hará el ficho, no sé si se avanzará sobre el campeonato, aun cuando todavía no se han clasificado los equipos. Pero bueno, siempre se hace con la debida anticipación para que todos tengan conocimiento de cuándo tienen que jugar esta etapa provincial de la Copa Perú. Lo que esperemos, la etapa provincial, se juegue de acuerdo a su reglamento, el campeón y el subcampeón, si es que son más de seis equipos. Y si son menos de seis, solamente participa el campeón. Siempre ha sido así, de acuerdo al reglamento nacional de la Copa Perú. Hay que decir que mañana, bueno, nos olvidamos, mañana el cuadro del Atlético Independiente está organizando una actividad para recaudar fondos para su institución. Hay que asistir, nosotros vamos a estar, la gente de Estreo del Deporte, allí al mediodía para departir con los amigos antes de irnos al estadio del Roberto Yáñez. Bien, por otra parte, mañana también comienza la fecha número 6 del torneo de la Liga Distrital de San Vicente. Dos partidos, Atlético Chalaco, Defensor La Isla, a las 2 de la tarde, y el partido de fondo Mi Perú con el Alianza Antenor Rizopatrón. El domingo, cuatro encuentros, los de siempre, Defensor La Encañada, Chircá Fudoclub, 28 de julio con Ricardo Palma, Real San Vicente por estrella, Atlético Independiente, Racing de Unano. Mañana estaremos en el estadio Roberto Yáñez, esperamos encontrar las cosas solucionadas. Vamos a ver si ya nos siguen los cilindros con agua para poderle dar servicio a los servicios higiénicos, es decir, para limpiar los servicios higiénicos después que se usan. Ojalá que se supere esas cosas. La verdad, hay mucho que comentar sobre este tema, no tenemos tiempo para hacerlo, pero la verdad que sí quisiera tratar precisamente lo del estadio Roberto Yáñez. En San Luis, tres partidos nada más, después del retiro del Ripley Salaberry, y también del cuadro de Sergio Bernal, solamente tres partidos, Deportivo San Luis con Atlético Casablanca, Deportivo San Martín con Defensor Salaberry, y Deportivo Casablanca al final contra Vía Jesús, Vía Jesús Salvador. El primer compromiso, ya dije, Deportivo San Luis frente a Atlético Casablanca. O sea que juega el Atlético Casablanca el día domingo, y el Deportivo Casablanca también en el partido de fondo. Empieza la liguilla en Mala, dos partidos, San Lorenzo con Atlético Bilbao, y Unión Bujama frente al cuadro del Pacífico. Los dos ganadores jugarán la próxima semana, el domingo 9, para clasificar al campeón y al subcampeón de Mala, para jugar la etapa provincial de la Copa Perú. También diguía, en Imperial, cuatro encuentros a primera hora, nueve de la mañana, Walter Ormeño, Unión Cerro Alegre, once, Juventud América, Matisse, Ciclo Club, Atlético Galé, Defensor Cárdenas a las una de la tarde, y a las tres, Defensor Carmen Alto, Círculo Deportivo Sucre. Si es que no hay penales en ninguno de los tres primeros compromisos, el partido de fondo empezará a las tres de la tarde, y estaremos con Estrella del Deporte transmitiendo desde Imperial, Defensor Carmen Alto, Círculo Deportivo Sucre, para luego pasar la transmisión al Estadio Roberto Yáñez, y finalizar con Quilmaná, con Luis Alberto Carbonell y Felipe Carbonell, que tienen a su cargo el trabajo desde Quilmaná, aun cuando todavía no hemos conversado bien si es que van a estar o no van a estar. Creo que sí, no me ha dicho nada Luis Alberto. En Quilmaná, Sporting Tabaco con estos chumpitás partido de fondo, de Nuevo Imperial, Social La Florida, Spordeni, gracias a la información que toda la semana tenemos desde la localidad de Nuevo Imperial. Tenemos toda la información los domingos. En Chilca, San Martín con Alfonso Ugarte. Buen partido este, Alfon Martín con Alfonso Ugarte. Chilca, está muy sonado estos últimos días. En fin, vamos a ver qué tenemos el domingo. San Antonio, Defensor Miraflores, Independiente Flores. El Unaguaná con Richard Sánchez con la información. Estudiantil Santa Rosa con Social Cultural Unión. Paolo Nuevo de Conta, ahí el profesor Mandique nos alcanza la información. Alejandro Villanueva con Defensor Esperanza. En Asia, Beckenbauer con Los Ángeles. Y en Cerro Sur tenemos toda la información también. Jorge Chávez con Bella Esperanza, partido de fondo. Cadete, Tesoro Sur con Caneca, el primer partido. El segundo, Academia Lo Defines con Defensor La Esmeralda. En San Vicente, buen compromiso. Este Atlético Independiente Racing de Unano que también vamos a estar transmitiendo en directo. Ya dijimos, a partir de las 4 de la tarde, empezaremos en Imperial, seguimos en San Vicente y terminaremos con la localidad de Quilmaná. Lógicamente, tendremos en directo y en simultáneo la información desde San Luis con Lucho Suárez. Estaremos de Mala con Pepe Chupitás, con San Antonio también. Estaremos de Nuevo Imperial. Toda la información la tenemos justamente los días domingos, Lulaguaná, ya dijimos, Richard Sánchez, con todo el trabajo para estrellas del deporte, la voz de los campeones, desde las 3 de la tarde. 9 de la noche, perdón, 10 de la noche con 9 minutos. Sigan con Lenin Malajes. La información continúa todavía aquí en 39 Noticias. El domingo nos vemos o nos escuchamos con Radio A1 y Estrellas del Deporte. Buenas noches.